Mírame, te digo que me mires Gracias por defenderme ante tu madre Pero yo tenía razón, ella comenzó el primer día Sí, eso es verdad, pero ninguno de los dos esperaba tener un buen comienzo, ¿cierto? No lo esperábamos Tienes razón Esperábamos que hiciera de nuestra vida un infierno Veda te torturó durante años y tú nunca te rendiste Hacerlo no era una opción, tampoco ahora Si te rindes, entonces me enamoré de la mujer equivocada ¿Te enamoraste de la mujer equivocada? Al parecer sí, cometí un error ¿Cometiste un error? ¿Yo soy la mujer equivocada? ¡Ve a buscar a la indicada! No puedo, ya me casé contigo, además, ¿dónde encontrarla? Yo debería decírtelo ¡Ingéniatelas! ¡Búscala tú solo! Bueno, me voy ¿A dónde? ¿Me vas a interrogar? Parece que de verdad me equivoqué en mi elección Buenos días Verac sigue ahí, ¿cierto? Sigue aquí Voy a interrogarla ahora ¿Y qué hay de Vedat? Está en el calabozo Entiendo Tengo que hacer algo antes No dejes que veras que vaya ¿Qué pasó, Tahir? No es nada, Sille No dejes que mamá se acerque a Nefes Regresaré en un par de horas Yo me encargo, no te preocupes Cuidado, ¿qué te pasa? Oye, viejo, mira por dónde vas ¿Qué quieres, que te mate? Ven aquí, loco Déjame abrazar al recién casado Hubiera comprado un cuarto de oro si me hubieras dicho antes Solo un tacaño como tú me compraría tan ínfima cantidad Vaya, no has cambiado nada ¿Sabes cuánto cuesta una moneda de oro? Tengo que sobrevivir con el sueldo de un pobre policía en Estambul Ah, pobrecito Ven, dame un abrazo Ven Me da tanto gusto verte ¿Y qué averiguaste? Bueno, no había encontrado a ninguna niña llamada Sheila Sayar hasta ayer Cuando me dijiste que buscara con el apellido Gilmaso Creo que encontramos a la hija de tu esposa, amigo mío SUBSE DEPUTANTIAL